Música Música Pero que tanto está mi Dios Y un brindar abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres recadido Y ser agradecido No tengo necesidad De dar amistad De mi ojo en el corazón No las cantidades De arriba y abajo Yo nunca le trajo Eso no es mi placer Música Ahora que aquí estoy parado De mi pensamiento De los que se fueron Y que me hicieron Hoy me tomo un trago Y mi ropa al cielo Llevo a su recuerdo Música 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 Música